Porque ni siquiera necesita la vanguard, ¿no? Por estar molestando. Entonces, es una línea, pues, básicamente gratis, ¿no? Ahí, justamente, vemos que intentan conseguir un par de creeps, ¿no? En esta área, en la puerta de arriba, los golems. Porque es una línea bien complicada. O sea, no puedes farmear en la línea. Pero miren, la rotación de armago, nivel 5. Castigando a Fubina. Sí, sí, sí. Bueno, son varios seres, realmente. Vamos a ver, también podemos matar a Pewter. El flamerate lo termina reposicionando. Las cargas, el neipal, siguen stackeando. Está demasiado ralentizado. Stinger aprovecha para meter un poquito de presión. Monparker entra para ser el que termine llevándose el kill. Ahora, Mago puede seguir con el asedio. Regenera, pero con la cargas del maje. Que sí, pero el daño progresivo al barra del... Es bastante pesado. Berserkers, que lo termina clavando. Mago muere debido a la hora de la torre. Pero, por fin, le terminan poniendo un freno al juego tan agresivo de Lach. El Pugna llega un poquito tarde. Y Vizcose, al menos, toma las decisiones rápidas para decidir qué línea parchar. Stinger casi termina cayendo a manos de Ced. Está un toque más Stinger en la hora de la torre. Termina aguantando, pero el último... ¡Bum! Remate, le permite la baja al Pugna. ¡Qué odioso hacer, eh! Quede muy debajo de lo del Yagana, porque el Yagana no se va a ir por barra. Nuevamente, pero en la parte superior también encontramos de cara con dar Mago. Intenta tradearse y se da la vuelta. ¡Soy, güey! Con el traje de lleno. Parker también recibe el impacto. ¡No se esperaban a casa! Queen of Pain mete el remate encima de dos corres del equipo de Vizcose. Al menos matan al Axe, pero este es el juego que quiere ser una Queen of Pain, ¿no? La Queen of Pain es un héroe bastante bueno en contra de ciertos héroes. Sobre todo el hecho de poder brincar hacia la backlane. Pero hablando de cuidado, en la parte de abajo viene una incestión. Bastante este peso. Vamos a ver, Toronto apretado, casi termina cayendo. Stringer, mientras tanto, tiene que replegarse. Pero es armado, alguien tiene que buscar el daño letal. Y el C, quien termina sucumbiendo ante la presión del equipo de Vizcose. No permitiéndole de ninguna manera a Bedmond de ponerse la cabeza con el juego agresivo que intentan proponer. Al menos Bedmond se ha logrado tumbar la torre en la parte superior. Y a pesar de dos bajas encima del Axe, sí está en una posición cómoda. El tercero en Network, como podemos ver. Pero la Queen of Pain también está cómoda. El juego está muy, muy parejo, mis amigos. Pero esto probablemente le beneficia un poco más a Vizcose. Porque tiene mejores combos de control. Un buen lazo a Global Silence. Una buena crono a Global Silence. El follow-up de la crono luego del lazo viceversa. O sea, tiene mejor crowd control y single target pick-off a aquel equipo de Vizcose. Y Queen of Pain va a ser castigada nuevamente. ¡Uy! Y el Blinga dura apenas al daño progresivo. Encima rápidamente el pugna para regenerarla con el Lightning. Y se vuelve a quedar con la gana. Vigo, pero le frenas también un poquito a JPK. El intento de seguir escalando. Porque, vuelvo a repetir, Queen of Pain depende de cierto ritmo específico en el juego. Se cree que la ha restagado. Es una igual con Aita. Así que regenera con las caras del Magic. Así que si no terminan frenando. El Nenester termina clamando a Jimmy. ¡Lo van a matar! Por jugarle al Blinga. Si hay Queen of Pain ya se había salvado del primer intento. Pero en el segundo cae. Y Stinger, ¡ping! Con la tipeada. Patuchella. Lo bien que he leído a Lax. Están tanteando en la parte inferior. Y Stinger está en el menú Nightfall. Se va a ver en la línea como para hacer de carnada. Stinger juega detrás de la torre. Creo que ya lo iniciaron. Lo terminaron volando. Lo fuimos off-camera. Mientras tanto, el Spree ver que venía con la carga que tiene que frenar en seco. Al menos la única baja es la del Silencer. Vamos a ver a Dark Mago también con su rotación en la parte inferior. Y al menos también una torre para el equipo de Bedroom. Como digo, los intercambios han sido ligeramente más favorables para Biscos. Pero comenzamos a ver que la economía crece a favor de Bedroom. Ojo, Nightstrike termina agarrando. Sonny Way conecta de cara encima de Dark Mago. Tiene tres heres encima. Barra de la muerte. Pero se castiga con sangre a su restención. Y casi muere. Queen of Pain queda salvo. El Lightning la comienza a regenerar. El Jaguar lo intenta con los Sonny Likes para farmear. ¡Qué rinco! Y con esto Nightfall saca un poquito de oro. De igual manera, la pelea es buena para Bedroom. Pure está otra vez. Están utilizando a la perfección al Lightning para asegurarse el momento. Sí, es que esa daga, lo que te contaba, debe ser un punto de inflexión importantísimo para el equipo de Bedroom. Porque realmente le duele bastante a la mayoría de los héroes, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado en este momento. El resto del equipo ya vieron el stack. Está de Anches en la parte de abajo. Trata de escapar. Pero rápidamente ve todo el daño que van a generar. Los híros nos hacen esperar. Aparte van a mamar los Anches como si nada. Cuidado con la carga. En una carga. Cuidado. Lo sobre extiende aquí un poquito. Scott Bill busca un Never Striper. No sé si para matar el daño suficientemente rápido. Aunque el daño de Dark Mago comienza a calar. Y el Double King le pertenece al Barreder. ¿Quieres pelea? Toda pelea. Sí, se intenta retirar con el TP. ¡Ay, la Crono! ¡Al Riki! Vale la pena la intención. Casi agarra dos que se iban a TP. Esa Crono los agarrá y era nefasta. Era Team Web. Bueno, o sea, está bien. No la falla, solo que no llegó a tiempo. No, porque Juggernaut es justamente la ventana entre el 25 y el 28. Donde empieza a brillar bastante, ¿no? Porque el daño ya que genera Ray Click es muy fuerte. Y en dado caso que lo necesite, pues tiene Lock This Lash disponible, ¿no? Después de que acabe la teamfight. Aparte tienes el ultimate de el Chim Frost, ¿no? Por parte de Lich. Por lo cual viene bastante bien, sobre todo en las teamfights. Entonces creo que puede tomar un poquito de paciencia. Y hacer lo que está haciendo, ¿no? Que es justamente hacer pickups. O sea, no necesita pelear en ese momento 5 contra 5. La carga que va a ser cancelada en la parte del medio. Tienen que destruir la tier 1 en la parte del medio también, ¿eh? O sea, le está doliendo bastante tener ese objetivo. Porque le está permitiendo a las últimas dos teamfights. Al equipo de Bedboom poder transportarse de esta área, ¿no? Esa torre le da mucho juego a Bedboom. La tienen que tumbar. Sobre todo cuando estamos llegando más al mid-game. Y ambos equipos comienzan a acumular los ítems. Como para quizás poder ir por un primer rush en la barra del Juggernaut. Si bien dio por Battle 3. Lo cual ha ralentizó un poquito el farm. Que tenía por la presión. Los dos kits que le metieron en su línea. Con este va y ven. Del cual no ha morto ni una vez, creo. En las últimas peleas importantes. Ya se le ha puesto un poco por encima al Falex Boy. Poquito, nada más. No es ni mil la diferencia, ¿no? Pero este escala de la indemnización. Vamos a ver. La torre tiene 1 en la línea de medio. Por fin va a caer a manos del equipo de Viscos. Evade totalmente cualquier enfrentamiento Bedboom. Se repliega en el mapa. Un poco de split en la parte superior que está haciendo el axe. Que no está bloqueando los clips. Esperando a alguien que venga un poco descuidado. Aunque no tiene visión. Está farmeando la jungla nada más del enemigo. A sacrificar esta torre al equipo de Bedboom. Así que por ahora y de cara al mid-game. La partida se va a desacelerar bastante al parecer. Este Perseeker Skull. Entonces sabiendo dónde está. Rementando no importa mucho. Y va a pelear. Uy, cuidado. Se alcanza. Ay, 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 ay. Por favor. 50 guantes. El que termina colocando la crono solamente. El que pique rápidamente para intentarlo bloquear. Parker se va a conformar con un kill. Que ni siquiera va a lograr tener Perseeker Skull. Parker. Parker. ¿Qué hiciste? Lo terminan boleando. Parker va a tener que ir. No lo permite el resalto. Pero pide la ventaja de Rashad. Rápidamente. Seker castiga al equipo rival. Colocado Back in World of Réplica. Link termina cayendo. Parker viene para el round número 2. Pero puede matar a alguien. Cuidado que lo vuelva a setear. El de la Axe. Viene la carga. Conecta de Geno. Pewter Flamer. Agarra. Darmago. Entra. Y Peor. Es la segunda víctima. Dos por el intercambio. Forzando a pelear. La Queen Open. Encuentra el ángulo para un muy buen Sonic. Y mientras tanto. Nightfall. Regenerado por Cell. Que no tiene mucho más. Aparecer trabajando. Mientras tanto. Darmago intenta poner aprietos. La retirada del equipo de Redmond. Y Seker también adelanta. La carga de Scott. Y la asegura un 3. Por nada. Sin intercambio. Seva aguanta. Duenas penas. Volviendo a Eterio. A Parker. Por el Dominating. Llega para el Seker. 4 por solamente el Rojan. Y esa Crono encima del support. Envalentona a Redmond. Diciendo sin Crono. Creo que puedan pelear. No. Mentira amigo. Te acaban de casi clavar un tingual. Y el equipo de Bisco. Se pone a la cabeza. Mientras más nos acercamos al Agen. La torre tier 2 en la parte inferior. Ha de caer. Y justamente el veiteo. Le sale bastante bien al equipo de Bisco. No creo que haya sido propósito la verdad. Pero si hacía falta daño. Precisamente para poder matar a este Lich. Pero como ya comentabas. Betboom decide que sin la Crono pueden pelear. El problema es que. Pues no. Realmente no tienen el daño suficiente. Dar Mago los atropelló. Les pasó por encima. Sin realmente reacción alguna. De parte de Betboom. Y de esa manera logran castigar. Con este daño mágico tan tremendo. Y vamos a ver justamente la repetición. Pues si queda bastante cerca. De poder matarlo. Pero no es suficiente. El Berserker Skull. Y bueno lo que te decía. Eso le permite. Jugar un poquito más agresivo. Pero también eso le permite a Secrets. Poder colocar ese Baskin hermosísimo. Y ese igual lo réplica. Y de esa manera ya empiezan a jugar. Una posición bastante mala. El equipo de Axe. No lo dejan hacer nada. Lo traen como pelota. De un lado a otro. Y lo vuelven a regresar. Justamente el igual lo réplica. Y bueno. El lazo. O sea si. Había muchas herramientas. Realmente por parte de Bisco. Para poder frenar. La avanzada. Y más que nada. Dar la vuelta. Aún en high ground. No se meten casi casi a la fuente. Para matar a Save. Y le termina saliendo bastante bien. Y eso. Era. Justamente la patadita. Que necesitaba el equipo de Bisco. Para el mapa Bisco. Sí. Ya debería ser esta partida. A menos que haya una equivocación tremenda. Que no parece. Porque no lo ha hecho ninguna. El equipo de Bisco. Realmente eso ya huele a partida favorable. Para el equipo de Bisco. Justamente. ¿No? Se empiezan ahí a pelear un poquito de farm. Los dos cores principales. Uy cuidado. Van a encontrar a Scofield. Le van a tirar absolutamente todo. Pero no sé si ese Only Life. Va a agarrar realmente la pena. Vamos a ver un TP. Rápidamente. Que va a ser cancelado. El Azo. No. Esto puede ser partida. Sí amigos. Se lo complica cada vez más el juego. Free kill. En contra del Yagonal. Que intentaba abrir un poquito el mapa. Obviamente esto hace que se retire el equipo de Bisco. Un poco de una serie. Un poco más profundo. Pero vale totalmente la pena. Porque el Network. No hace más que escalar. Y escalar. Y cada vez van a ser menos. Las maneras. En las que Bedum. Va a poder aguantar. El Félix. Vos dentro de la cronósfera. Una vez agarre un héroe importante. Pure. Está intentando hacer nuevamente el split. En la parte superior. Esta vez Bisco. Se mantiene con calma. Creo que van a priorizar. Aprovechando que están un poquito en control. Más de los pickups. Esperar que este Roshan salga. ¿No? Que le viene bien en timings. ¿No? 37 segundos. El Yagonal que no está. Pero Roshan aparece en 5. Sí. Vamos a ver la repetición. Justamente. ¿No? Ahí. Gastan absolutamente todo. Para matar el split breaker. El problema es que el lazo está disponible. Está todo. Entonces termina matando a save. También termina matando muy cómodamente a Nightfall. Y realmente gastando demasiados recursos. Únicamente por un kill. Que ni siquiera era tan importante. ¿No? Hablando de quienes importantes. Cuidado con Axe en la parte de arriba. Lo va a terminar busteando. Ya el daño que gana Parker. Es demasiado en este momento. Hay muy badonadas por parte de este pure. Pero ya Axe empieza a quedarse bastante atrás. ¿No? En cuanto al impacto que puede ofrecer en la partida. Muy bien. Envisco se está saboreando cada vez más ese posible 2 a 0. Mis amigos. Así que están quizás una plantilla de pata del equipo de Bebun. De poder asegurarlo. Ya seríamos en la línea de medio. Parker se mete de manera agresiva en rango de tier 3. Intentando dar un poquito de visión. No hay nadie en el equipo de Bebun. La ausencia de la expesa. Porque es el único iniciador del equipo de Bebun. Necesitan el colon. El enero clave secundado por el Sonic Wave. Y aún así. Es que los pueden matar. Porque ya el equipo de Bebun está bien farmeado. Fortifica como puede Bebun. Pero vuelve al aseo. Parker le da igual la fortificación. Scottfield adelanta un poco a ver si tiene información sobre algún héroe que pueda acetear con el Nether Strike. Pero no le queda de otra vez. No más que sacrificar como mínimo la tier 3. Queen of Pain. Intenta molestar con el Shadow Strike. Mientras tanto Parker sigue acediando estructura tras estructura. Difícil de matar ahora con el ojo de Skadi. Salto a la defensiva. El A regresa a la vida. Luz rojita para el equipo de Viscos. Pasito hacia atrás. Vamos a ver. Aquí Pio le pueden meter el lazo. Si es que alguien está buscando a Darmago. A ver quién agarra. Scottfield intenta tantear al enemigo para que cometa un error. El Axe busca el col. No agarra nadie. Seca rápidamente con el Surge. Y a Darmago encuentra la apertura. Y termina colocando el frame. No va a agarrar. Son tres atraparos. No es siquiera necesaria. Y Jorna termina cayendo. Llega a manos de Parker. Y esta partida se termina. Ahora se termina ya. Chain Frost. Revolta en uno en dos. Fiesta de BKB. Seca atrapado entre el Spire. Y la pared lo termina volando. Viscos asegurando ya prácticamente esta partida. Scottfield aguanta el tirón a duras penas. No va a punch. Por fin asegura la baja en C. Scottfield subida. Peter termina colocando el Killing Blade para asegurar al menos un kill. Prende la BKB intentando eludir la presión del enemigo. Pero el daño que está recibiendo progresivo demasiado elevado. Toron. Drogue termina cayendo a manos de Parker. Salto. Tindalation. Seca a punto de perder la vida. Vacuum termina recolocando a BKB. Otro kill. Otro más. Si es que lo quieres. Ya se lo. No me agües la fiesta. No es one place pero hay victoria. Team White. GG One Play. Bedroom. Pierde la partida. Y por fin la racha de empates ha terminado señoras y señores. Viscos acaba de sellar esta serie con un 2 a 0. Contra uno de los topes de la tabla. Y por fin la racha de empates ha terminado señoras y señores.